Bueno Rubi, os os cuento un poco sobre los cambios, siempre hay cambios en un santuario, todas las semanas o muchas semanas movemos animales, como viene a pasar toda la vida, se hacen viajitos y sus necesidades cambian, y esta semana hemos movido allí. Rubi, Rubi como está ciega, la muerto. Hemos movido allí, que es él, que llegó al santuario en el 2003, se rescataron, o sea, lleva 10 años aquí en el santuario, como veis está súper delgadito, no hay problema en las articulaciones, y hemos movido también a Petra, al geriátrico, que es el sitio de los abuelos. ¿Y qué pasa en el sitio de los abuelos? Pues en el sitio de los abuelos pasa que hay papillas, hay un montón de comida blanda, hay forraje triturado, y lo hacemos con animales que son mayores, pues cuando no pueden estar con el grupo grande, pues son un poco más cuidadosos. Aparte en el caso de Jin, él tiene madivisna, que es una enfermedad viral, que es parecida un poco al VIH humano, que puedes vivir toda la vida, movirte a otra cosa y no darte problemas, pero sí que es verdad que puede haber problemas de articulaciones, de algazamiento, de neumonía, y yo creo que él ahora mismo, pues a sus casi 11 años, pues le está afectando un poco, y aquí lo vamos a tener más vigilado. Y bueno, y eso queríamos contároslo. Jin, ¿cuántos años llevas aquí? Mira que te veas la carita, mira que te veas la carita. Jin, llevo 10 años aquí, y soy un abuelito, un abuelito delgadito y precioso. Y Petra, que se ha ido, Petra, Petra ven, Petra, ruir. Llegó siendo un corderito, es una pasada porque llegó siendo un corderito hace 10 años, y os podéis imaginar lo bonito que es, ¿no? Verles crecer, verles ser unos adolescentes, verles envejecer en paz y convertirse en algunos abuelitos queridos y mimados, y llevar la vida, pues que todos los animales deberían llevar, sin importar su especie. Jin. Jin. La carucha. Esto siempre ha sido súper dulce, ¿eh? Hola, hermano. ¡Nosotros! ¡Nos vemos aquí también! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos. ¡Nos vemos antes! Gracias por ver el video.